De momento, el de momento está claro que es... Eso en política puede ser una eternidad o nada, un pispás. Bueno, tenemos claro, por eso yo me río más con estas cosas porque al final vemos que decís que perjudicaría el ir con la mano de Podemos. Si a este señor presidente del gobierno de Funciones le ha dado igual ir con filotarras, ir con separatistas, ir con nacionalistas, le ha dado igual, ¿vosotros realmente creéis, con los resultados que ha sacado, que le viene mal ir con Podemos? Le vendrá mal a Podemos en todo caso, pero yo sigo diciendo en este país que da igual lo que hagan sus líderes o da igual que digo, digo y digo, digo y que al final resulta que el que iba a vivir en una casita en Vallecas, viene un casoplón, que el que no tiene para trabajar y trabaja como quiere, que no quiere la Guardia Civil, tiene una escolta del carajo y ahora exige o pide. Si yo creo que es un teatrillo. ¿Sabéis que este gobierno de nueve meses pasado, muchas cosas que ha hecho este presidente del gobierno se le ha pillado por los comentarios que han hecho con los que han negociado? Es decir, su gobierno decía que no y puntualmente le desmentían o los portavoces parlamentarios o los líderes políticos o incluso la santa sede como en el caso de la vicepresidenta. Incluso, sí. Entonces, por eso digo que yo tengo muy claro que no, lo que tú has dicho ya digo que lo tengo muy claro, que desde el momento, el momento será el día 26 y veremos el 27 cómo mueve cada uno sus siglos. Como más le interesa, sin mirar, sin perjudica, no me perjudica, sino que en este caso tengo claro que con este presidente del gobierno es su propio ego lo primero que busca. Y ya digo, y que vuelvo a repetirte por enésima vez, Javier, si en vez de mirarse sus siglas o a sí mismo el ombligo, si mirasen a los españoles nos iría mejor a todos, pero por parte de todos los partidos políticos. Y en este caso más, ya digo, hemos pasado nueve meses en los cuales le han dado hasta en el carril de identidad a este hombre por negociar con todo tipo de partidos. Y ahora yo creo que porque vaya con ese señor me da igual. Fíjate.